México tiene opción. La bancada naranja es la opción que escucha, que construye y que no divide. Una opción que trabaja por un mejor futuro y que enfrenta las malas decisiones que afectan al país. Una opción que lucha para que todos los derechos sean para todas las personas. Una opción que pone a las personas al centro y sus causas al frente. Aunque a algunos les conviene decirte que no, México tiene opción. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.